la misionera ayuda o da a las necesidades mire, a veces hay cosas que Dios me puede hacer yo soy bien cuidadoso, yo no soy predicador loco yo no me rijo por instintos de emoción o fanatismo hay cosas que Dios me las pone y olvides yo en campañas evangelísticas al aire libre con la misión de restauración, predicando me ha puesto Dios a hablar de pisto y no crea que busco el pisto en el Salvador o en Nicaragua no puedo agarrar pisto todavía aquí se porque yo siento que la iglesia está en un ministerio buenísimo ¿en Haití? ¿ya tiene idea que es lo que pasa en Haití? aquí termino en este otro punto una iglesia misionera da ayuda a los necesitados aleluya me regaló unos minutitos hay comida después del culto hermano pastor hay que hacer café con pan pero no hay algo ah, perfecto, está bien yo pensé que hay hermanitos que como tienen me da su tiempo nosotros teníamos un grupo familiar porque ya no lo tenemos ahí que cuando me tocaba visitar ahí me extrañaba que el dueño de la casa a las 8 un punto ya no lo miraba más y el hermano, no, ya se fue la próxima vez que me tocó que ir a visitar y el hermano, ya se fue y a las 8, es que ya a las 8 hermano aquí él no pasa de las 8 y un día le dije hermano le digo yo y usted le digo yo ¿qué pasa? que tengo entendido que a las 8 usted se va a acostar ya es que ese es mi horario de dormir medio perverso hermano como le digo yo o sea que usted no pasa del culto de las 8 si empieza a las 7 hermano es que a las 8 pastor me dijo y nadie me entiende me dijo levánteme la mano al culto igual ¿eh? ¿o tiene que ir a ver su programa favorito en Today? ¿no tiene ningún programa favorito que les va a pasar ahora? levánteme la mano a su nombre escúcheme termino con eso dar para la obra misionera la Biblia dice que Jesús tenía compasión de la gente y que es compasión dice que compasión es sentir lástima y dolor por la necesidad de otro pobrecito el hermano pobrecito a mi me da lástima pobrecito y pobrecito y pobrecito vos pobrecito no no se trata de eso mi hermano escúcheme en lo personal la primera vez que yo vine sin ropa del Salvador cuando yo le dije a mi esposa Blanche mi una camisa ¿cuál camisa papá? le digo si usted las regaló todas le digo y que mi esposa es bien humilde cállese cuando está dormida esa mujer no se mete con nadie igualito ustedes señoras se les nota lo humilde que son ustedes se me da le digo que la regalé todita yo antes de venirle mi mamá me echó la ropita la camisita lo poquito que llevaba y ella preparándome y yo dándole a los hermanos aquí una moradita y mi esposa como que se quiso sentir mal le digo yo tranquila no te preocupes otro día la puerta de la casa y ella abrió la puerta un amigo vecino me traía 16 camisas con etiqueta el señor como que quiso darle una leccioncita y yo no la regañé y le dije va se da cuenta carnal mundana se da cuenta y se me quedó viendo ella viva como quien dice ya que el señor me dio una lección así trabaja el señor le dije yo tranquila hasta ahora mi esposa no me regaña ya yo voy a misiones y yo lo de lo que el señor a mi me bendice tanto el señor de todos lados hermano oígame por favor yo estaba en Honduras haciendo terminando el altar de un templo y el piso y un trabajo y no había dinero pero yo puse a escarbar a los hermanos los puse a trabajar Dios mío le decía señor como voy a hacer necesitamos cemento bloque arena y darle algo a esta gente de repente me llama mi esposa me dice hay están los hermanos de Luciana estuve con una campaña por allá y de la librería que tenemos mi esposa le mandó 520 y algo de material y no habían mandado el cheque y me dice mi esposa ellos quieren mandar el dinero pero dicen ¿para dónde lo mandan? ¿para qué más estás preguntando? para Honduras le dije yo y me llegaron los 520 dólares a Honduras directo me dieron casi 13.000 empiras ¿cuántos hondureños hay acá? ¿cuántos alaban a Dios por Honduras? allá andamos en Honduras nosotros comiendo baleadas hermanos y con esos 13.000 y algo me fui a la ferretería compré hierro compré cemento compré arena compré bloques y me fui a la tienda y le hice una sopa a todos los hermanitos ahí están esos videos en internet hermanos lo que es mío es de Dios y lo que es de Dios es mío así trabaja Dios y los cuantos alaban a Dios a su nombre alabado sea Dios hermano ay señor somos codos si cabal somos codos no no lo que me preocupa es que la casa esté con los mejores sofás con cocodrilos de allá no sé dónde que la mejor mesa que la mejor pantalla que la mejor comida y la casa de Dios ¿qué? y sabe por dónde ha agarrado el diablo a la iglesia es por lo económico porque la gente tiene para todo tiene para reventar cuestas tiene para ser las quinceañeras pero son unos mendigos porque a Dios no le dan nada a Dios hay que darle todo hay que avanzar a su nombre gloria Dios me puso a mí yo no soy emocionalista Dios me ha puesto a hacer a construir dos templos en Centroamérica de dos plantas dos ahorita uno en Honduras y otro en El Salvador que ese templo de Honduras me fui por tierra desde aquí hasta El Salvador con alfombra de acá Dios proveyó todo conforme Dios puso en mi corazón en los cuantos alaban a Dios a mí me ha preguntado gente Pastor Vicente me imagino que usted tiene una tremenda casa en la Costa del Sol yo no tengo nada prefiero que los hermanos estén en un templo en los cuantos alaban a Dios yo voy de pasar en esta tierra lo de Dios es mi vida hermanos a su nombre teníamos el templo de Tierra Blanca con paredes el estimado que me hicieron los albañiles los maitros fue de 10 mil dólares solo para el techo 10 mil dólares usted sabe lo que es 10 mil dólares en El Salvador y acá lo digamos me vine le dije a mi hermano pendiente usted me avisa yo fui a la ferretería me dieron por 3 pagos el material cuando llego a la semana me dice mi hermano el material necesitamos 4 mil dólares me dijo y yo vengo llegando y de donde son varias iglesias son varios proyectos y le digo a mi hermano ponga el carro a la venta lo estoy pagando pero no importa vendí mi troca me dieron 15 mil 500 por la troca eran 10 mil los que ocupábamos pusimos el techo cuando yo llegué lo que me tenía eran un poquito porque pidieron cemento los hermanos y todo al modo que yo me quedé sin carro pero cuando llegué al templo y vi aquel templo tan lindo con un techo especial y bien bonito como Dios lo había puesto me gocé a pata pero me gocé señores oh cuánto salaba la gloria de Dios ay hermanos denle gloria al Cordero a su nombre ¿cuánto salaba a Dios? igualito ustedes como no papá hermanos necesitamos una vez para recoger los santos del Señor ahí están los buses pastor somos bárbaros somos bárbaros la troca que tenía en el 2008 viejita a cada rato me he quedado un día vengo de Honduras cuando inauguramos el templo del cantón ese templo que construimos de dos plantas vengo con un camioncito de dejar hermano el carro se nos quedó a las cuatro de la mañana en unos cerros donde no hay luz donde el teléfono no te funciona tuvimos que quedarnos hasta que amaneciera y dormir a donde haya lugar cuando llego a la calle principal prendí mi teléfono con lo poco de carga que había y tenía dos mensajes de una familia de una de las iglesias de Kansas City que están allá por la gloria del Señor y los primeros mensajes gran pastor Vicente Hernández Dios los ha puesto y ahí le puse tanto de dinero para que compre una troja del año ya no usada del año así paga Dios a los que le sirven cuántos alaban a la calle cuántos alaban la gloria de Dios aplaudan si fue aplaudan si está vivo a su nombre oh gloria al Señor así somos nosotros ay hermano el Señor ya va a venir y